Música Fecha 15 de marzo del año 2015 Bueno, ¿qué expectativas tienes, qué esperas encontrar hoy o cambiar? Siempre estoy muy nerviosa y me da miedo Miedos Miedos ¿A qué tienes miedos? Casi siempre que voy a iniciar cualquier cosa yo tengo miedo a hacerlo, pero yo lo hago Miedo a hacer las cosas nuevo A lo nuevo, todo a lo nuevo Las cosas nuevas Listo ¿A qué más? ¿Qué más me quiere decir? Sí, ¿qué más le tienes miedos? ¿A estar sola? ¿A qué más? A perder a mi mamá A perder a mi mamá ¿Qué más? A no cumplir A no cumplir Sí, no alcanzar mis metas A no alcanzar mis metas Y hasta ahora la ha alcanzado Imagínese Pero tenía que ser muy fuerte Ah, pero la ha alcanzado Listo ¿A qué más le tiene miedo? ¿Pánico a las suegras? No 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 Tres ¿Qué más quieres cambiar o yo retirar? Tal vez Ser más expresiva Quiero ser más expresiva Y cambiar mi inseguridad Yo soy insegura ¿Estás segura de eso? Sí Entonces no es insegura Qué pena Pues acaba de contradecir Sí O sea Yo soy insegura Yo soy insegura Yo soy insegura Porque yo Si yo fuera segura No duraría para hacer las cosas No dudaba Sí Así Pero Hasta un filósofo muy importante Era inseguro entonces Porque él dijo Dudo Luego existo Pienso Renato Descartes Y como Llegaba a ir a la certeza Descartando Por eso se llama descartar Esto no sirve lo descarto Esto no sirve lo descarto ¿Y de quién viene eso? De Renato Descartes Que Puso lo que llama La duda metódica Eso es un método de conocimiento Perfectamente Miren Hasta los científicos Más sabios Dudan Y por eso tienen que hacer experimentos Si ellos estuvieran seguros No hacían ese experimento Que cuesta tanto plata Pero porque a mí me dicen Siéntese Porque están inseguros ¿Y quién se lo dice? Dígame ¿Quién se lo dice? Este que está aquí al lado Entonces Él antes Por eso Yo a él Mejor dicho Yo puedo perder Todo lo que pasa Ah bueno Menos él Que él es el que me da seguridad Me da bases Me empuja Todo ¿Quién? Ah bueno Entonces miren Que estaba hablando De una persona Que estaba determinando Su felicidad Usted estaba poniendo Su felicidad Su seguridad En manos de otro Los científicos Hacen 100 experimentos Con la esperanza De que por lo menos Uno les funcione Si no funcionan Los 100 Dicen Bueno Ya sabemos Que estos 100 No funcionan Ya quedan descartados Y hacen otros 100 Hasta que por fin Dicen Bingo Acertamos Y con eso Que funcionó Liberan todos De los demás Que no Si ellos Estuvieran seguros De una No hacían experimentos ¿Para qué? Bueno Ah bueno Insegura ¿Qué más? La niña que viste Esta mañana Mi hija La niña que viste Esta mañana Mi hija Digamos que Todo esto empezó Y voy a interrumpir Un poquito Porque yo voy a ser Tu paciente También Todo este acercamiento Espiritual empezó Porque queremos Logar Encontrar la respuesta Si todos tenemos Algo que ver En la situación De mi hija Que viste Esta mañana En su mareo Que no ha habido Manera de quitar Entonces Si alguna Parte de la relación De ella Con mi hija Mía Con mi hija Más adelante Lo vas a ver Cuando yo sea Tu paciente No sé Si quieres agregar Algo a eso Pues yo Vi más o menos El video Que tú le diste Donde ella Siempre ve Como que Yo Siempre le trato A decir a ella Que sea fuerte Para poder luchar Con lo que ella está haciendo Pero que ella lo toma Lo tomó Lo tomó Acuérdense de lo que le enseñó Aña Rita en la escuela La conjugación de los verbos Y le digo que había un verbo Que llamaba Infinitivos Los cuanterefectos Desde un día pasado Era Estaba Fue Si Ella lo tomó Como que Yo la hago La hice sentir Menos Menos Yo no lo hago Con esa intención Y fue muy cierto Esta mañana Exacto Muy cierto Lo que usted Las palabras Que ella expresaba Es como yo Porque yo lo vi Y yo vi el video Y yo digo Es como yo hubiera hablado En realidad Es como si yo Hiera estado ahí No hay cambio de error Exacto Cuando tú me llamaste Yo estaba trabajando Pero yo Me quedé sorprendida Porque las palabras Que ella dijo Son Las que yo Hubiera hablado En ese momento Cuando ella le dijo Dígale a su mamá Dígale a ¿Qué le dirías A tu hija Que la quieres? Ella 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 dijo Ella no Yo dije En ese momento Yo la amo Porque yo me lo hubiera He dicho Y yo la quiero Sino que yo la amo Y ella lo dijo Y es así Es como si yo hubiera Estado ahí ¿Tú permites Compartir este testimonio Que estás dando ahí? Sí Porque es así Y yo Es que Yo me quedé Acordada Porque Yo vi ahí Y es Como si yo hubiera Estado ahí No hubiera estado aquí No se lo vemos Porque yo le hubiera Dicho eso Yo no te quiero Yo te amo Y es eso Y lo que ella dijo Cuando ella dijo Es que O Cuando yo estaba ahí Que le expresé Porque yo lo hacía Era para que ella Yo no lo hago por mal Lo hago por bien Tal como ella lo manifestó ahí Que ella lo tomó En ese momento Así Bueno Muchas gracias Por este testimonio Tu carácter Siempre es como la defensiva Que también no te deja Es que no es que sea la defensiva Es simplemente que yo trato De darle fuerza a ella Y transmitirle esa fuerza Porque si yo le transmito Debilidad a mi hija Mi hija va a seguir siendo débil Y mi hija va Yo necesito que ella Se ponga O sea Como transmitirle Energía de fuerza Yo no quiero transmitirle Energía de debilidad Eso es lo que yo quiero con ella Y ellos lo toman como que Lo toman Sí Como que yo no Yo no la entiendo Y yo la entiendo Y yo la entiendo Más que todos ellos Es porque yo la tuve Dentro de él Bueno Sigamos Insegura ¿Qué más? ¿Tristezas hay? Sí ¿La sacamos todas O las dejamos alguna? ¿Y quiere dejar alguna Recuerda o lo puede hacer? Yo llevo varias La primera es que mi papá y mi mamá Son separados Tico Mi papá y mi mamá Son separados ¿Hace mucho tiempo? ¿Estabas tú pequeña? No Eso hace como unos 26 años Más o menos ¿Con quién vive cada una? Mi papá vive en Colombia Mi mamá vive aquí Conmigo Mi mamá no le perdonó Por la infidelidad de él Por la infidelidad de él Son amigos pero No hay relación De Pare Listo Eso me Me pone más a la vez Eso va a cambiar hoy Y a partir de un rato La convocación va a ser Ponía Mal Seis ¿Qué más te pone triste? La situación de mis hermanos ¿Qué pasa con ellos? Siento que los tres Dos son felices ¿No? Siento que los tres No son felices Los tres No son Dos son divorciados Felices Y hay uno que Dos son divorciados Y hay uno que Que va en camino Sí Y otro está en camino Bueno El otro día yo me preguntaba ¿Por qué será Que donde trabaja mi nuera Que es en la clínica Bolivariana Ella es profesora La esposa de mi hijo Porque era aquí en el paballón Donde ella trabaja Hay tantos enfermos pulmonares Y eso me tenía intrigado Me puse a averiguar Pero lo que pasa es que mi nuera Es profesor de neumología Ella es neumóloga Entonces lógico En ese paballón No va a encontrar un montón De enfermos pulmonares Son de neumó Pues ahora yo me pongo a mirar ¿Qué será lo que esta familia Está aprendiendo? Que hay cuatro divorciados En la familia Dos padres Dos hermanos Que ya están Uno que va en camino Y otra que parece que también pasó por ahí Pero ya se le arregló la situación O sea Que están aprendiendo De eso Son espíritus Que los tienen estudiando esa materia Igual como cuando estábamos En clase de geografía En el bachillerato Que curioso Pero todos mis compañeros Estaban en ese momento Estaban estudiando geografía Estaban en clase de geografía Ahora están en clase De unión familiar Entonces los ponen En muchas situaciones De separación De divorcio Porque no como lo van a probar Como le van a enseñar No le pueden enseñar Mantenerse unidos Contándole chistes Esa es una misión Aquí ahora Para ellos Es una misión Es un proceso para todos Papá, mamá Y todos los hermanos Porque no se escapan Y no solo de eso Es la materia común Para esa familia Entonces tienen que aprender No hagan lo que nosotros hicimos Porque se lo empiezan Por mostrar primero Pero papá y mamá No hagan esto Y lo hacen los cabeciduros Pues después se lo van a poner Con los nietos Por eso yo necesito esto ¿Qué pena? No, tranquilo Bueno ¿Qué otro punto? Que me ponga Triste Lo de mi hija Que eso sí me... ¿Qué es la de mi hija? No El problema de mi hija Es el mareo Constante Es el vértigo El vértigo de ella Que no... Ah, pero ya Pero ya Ya desapareció ¿Qué es la de mi hija? ¿Qué es la de mi hija? ¿Qué es la de mi hija? No Eso es una tristeza muy grande No, eso ya Tiene que esperar Porque eso en teoría Ya desapareció hoy ¿Qué más? Complejos Algo que no te gusta de ti Ah, sí Ah, sí ¿Y lo puedes decir Delante de él? Sí Pues tú dígalo Mis piernas Complejo por mis piernas No te preocupes Que ahora las quito Ahora la pongo a caminar En silla de ruedas Al veo muy gorda No, cuáles que sordas ¿Quién ha visto Unas piernas sordas? Siempre, siempre A ver, le pongo a ver Unas bien flacas Del capo de concentración Auschwitz en Alemania Año 1938 A ver, le pongo unas Listo ¿Algo más? Bueno, entonces tomamos el café Y comenzamos Eso que está recordando Es de día o de noche Y qué está sucediendo Mi mamá Mi mamá Está triste ¿Me repites? ¿Tu mamá qué? Está triste ¿Mi mamá está triste? ¿Y por qué está triste tu mamá? Por mi papá Te voy a contar Una vieja historia De un par de zapatos Hace muchos años Cerca de 50 Alguien pasó Por una tienda De zapatos Vio un par Que le gustaron mucho Los compró Y comenzó A utilizarlos Pero pasado un tiempo Sintió que uno De los zapatos Le causaba dolor Daño en el pie Allí había dos alternativas Una Continuar caminando Con ese zapato No importa que le doliera No importa que le hiciera daño O la opción dos Quitarse el zapato Y más bien seguir descalza ¿Tú qué hubieras hecho en ese caso? Quitarme el zapato Quitarme el zapato Pues exactamente Eso fue lo mismo Que hizo tu mamá Hace poco Más de 50 años Ella Conozió a tu padre Hubo atracción A primera vista A grado Pensaron que iban a caminar juntos Hasta el resto de sus días Se casaron Pero pasado un tiempo Tu mamá sintió Que ese zapato Le estaba causando daño Parece que ese zapato Se lo ponía otra persona Y ella tomó una decisión Seguir descalza Quitarse el zapato La misma que tú tomaste Ni que fueran mamá e hija Para haber pensado tan igual Ahora que ya lo entiendes Me entregas esa tristeza Ese dolor Ahora que ya sabes Que de momento fue lo mejor O la quieres conservar Seis meses más Y dentro de seis decides O la otra opción Es esperar 41 al gordo Tiramos a la basura ¿Tiramos a la basura de una vez? Sí Sí Entonces tiremos eso A la basura de una vez A ver tristeza Vámonos Vámonos En su momento fue ya lo mejor Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable Feliz Positivo Puedes poner un paisaje De montañas O un salón lleno De cógrafos De ultrasonido O puedes poner un bosque O puedes colocar una playa O una muñeca que tuviste O cuando estabas aprendiendo A montar en bicicleta ¿Qué colocaste? Las montañas Súper espectacular Ahora con esas montañas De amor en tu corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Bueno, ahí es un salón ¿Qué está sucediendo? Soy novia de Leo. Soy novia de Leo. ¿Soy novia de Leo? Él me miente. ¿Y él me miente? Vea, eso de los mentirosos está en común. Que hasta a Jesús le tocaron varios. Dígame la verdad, no me digas mentiras porque ahí mismo me la pillo. ¿Judas mintió? ¿Pedro mintió? El mentiroso ese diciendo allá ante el juez que yo no lo conozco, que es primera vez que lo veo, que aquí hay muchos con barba y con túnica. El embustero ese. Dígame la verdad, los otros 10 discípulos, ¿alguno le mintió? Todos, todos los mentirosos esos. Cuando Jesús los reclutó, les dijo, van a estar conmigo en las buenas y en las malas. Y todos dijeron que sí, claro, maestro. Y ahora esto era la última cena, los mentirosos esos. Y no fue sino que mandara al maestro a cargar esa cruz, ese palo, y todos desaparecieron. Es que en las buenas y en las malas. Tanto que el soldado se compareció y tuvo que ordenar a un hombre de sirene, un extranjero, que le ayudara al reo a cargar la cruz. Entonces, oiga, Jesús mismo los escogió y le tocaron 12 mentirosos. Entonces, ¿será que ese león no va a decir una mentirita por ahí teodosa de vez en cuando? ¿Usted qué opina? ¿Ustedes perdonamos a ese mentiroso? ¿O lo crucificamos como a Jesús? Eso, lo perdonamos, perdonemos a ese mentiroso. A ver, yo me llevo esas mentiras. Mentiras, vámonos, 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 fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre cama a colocar. Agua. Agua, montañas, aguas, eso está quedando muy bonito. Entonces, coloquemos agua. Agua que purifica, agua que limpia, agua que lava, agua que calma la sed. Y ahora con esa agua de amor en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Algún momento en el que te hubieras sentido triste o hubieras tenido miedo? Miedo. me repites un poco más fuerte para yo escuchar mejor miedo miedo me van a secuestrar me van a secuestrar tengo miedo tengo miedo amenazan a mi papá tengo miedo tengo miedo mi papá me dice que no salga mi papá me dice que no salga hay un hombre alto hay un hombre alto tengo miedo tengo miedo y cuántos años tienes ahí más o menos doce tengo doce está lloviendo está lloviendo según la ventana tengo miedo tengo miedo papá dice que no salga papá dice que no salgas está lloviendo está lloviendo ¿y por qué deduces que te van a secuestrar ellos lo dijeron ellos lo dijeron se lo dicen a mi papá le dicen a mi papá que me van a secuestrar sí ¿tú sabes cómo se llama ese hombre? ¿es conocido tu papá? sí sí entonces quiero hablar con él permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de uno a tres y cambias quiero hablar con él uno, dos, tres, cambia caballero ¿puedo saber qué es lo que usted le está diciendo a don Noé? si nos entrega dinero ¿qué si no nos entrega dinero? secuestramos a su hija secuestramos a su hija ok esperemos a ver si la cosa se soluciona hablando se entienden los caballeros sí ¿y usted conoce a don Noé? sí ¿y don Noé tiene dinero? sí ¿y usted por qué quiere tener dinero sin trabajar? no, tiene mucha plata ¿tiene mucha plata? ¿y a usted no le da temor que lo coja la policía? ya me la va a entregar ah, ya me la va a entregar entonces esperemos a ver si se le entrega porque la niña está asustada usted le debiera pedir perdón a la niña por asustarla la niña como que alcanzó a escuchar lo que usted dijo ¿usted es casado? no ¿usted tiene hijos? no ¿usted es hijo? yo me supongo que usted es hijo o no ¿y a usted le gustaría que lo secuestren y su mamá sufra? no no, no le gustaría, ¿cierto que no? pues a la niña tampoco entonces ¿le pide perdón a la niña por haberla asustado? sí entonces pida le perdón a la niña ahora déjeme hablar un momento con la niña ya que le incita ¿lo perdonamos por no saber lo que dice? sí entonces perdonémoslo vámonos, vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito agradable o una mascota un perro, un gato op ¿qué pusiste? mi gato ah, coloca tu gato el gato es muy bonito porque el gato es un animal muy especial primero, tiene siete vidas ¿lo sabías? ¿no has oído hablar de las siete vidas del gato? sí eso y segundo, es un animal ¿qué dos veces animal? es doble ¿lo sabías? no pues te lo voy a enseñar es un animal doble porque es gato y araña ¿o su gato no araña? ¿sí araña? sí sí, Dios es un gato doble es un animal doble bueno, entonces ahora sí vayas a jugar con su gato mientras ese caballero negocia con su papá algo que tiene están haciendo un negocio ¿ya se fue a jugar con el gato? sí vayas a jugar con el gato que es dos veces animal y tiene siete vidas ¿listo? ¿ya se fue? sí entonces ahora con esa alegría que estás sintiendo cada vez más grande ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado o de miedo o de tristeza qué es lo que lo que es lo que es lo que sí pues es lo que ¿Encontraste algo? No. No. Sigue buscando en lo más profundo y encuentra el origen del miedo a estar sola. ¿Ya estás ahí? No. Algo relacionado con estar sola. Encuéntralo. ¿No encuentras miedo a estar sola? Entonces ese miedo no lo necesitas porque no es suyo. ¿Quién sabe en qué calle usted se lo encontró y corre a recogerlo? Y la persona que lo perdió debe estar como loca pegando avisos para en los postes. Entonces, busco miedo a estar sola que se me perdió. Y qué pena que se den cuenta que usted lo tiene. ¿Me lo entregas? A ver, entrégueme eso que es ajeno. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, ¿qué vamos a colocar en ese espacio que quedó libre? Tranquilidad y seguridad aunque esté sola. Hágalo, pues. Coloque mucha tranquilidad y seguridad aunque esté sola. Y ahora con esa seguridad en la soledad viaja profunda al origen del miedo a perder a tu mamá. Encuéntralo. Encuéntralo. No, no, no. No, no, no. ¿Qué estás diciendo? No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué estás diciendo? 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 ¿Y quién está diciendo eso? Tengo miedo. No quiero ir. Sí, mamá. ¿Qué puede suceder? Ella me ayuda. ¿Ah? Ella mi base. Es tu fuerza. Es tu fuerza. Ella, ella es mi todo. No, su todo no, deje de ser mentirosa tan exagerada. Vamos a ver si es su todo. Vamos a ponerle porcentajes porque un matemático cuando dice que está hablando del todo, está hablando del 100%. Y usted acaba de afirmar y yo lo escuché, ella es mi todo. Vamos a mirar. Pongámosle porcentaje. Tu hija menor. ¿Qué porcentaje representa en tu vida? ¿Un 10%, un 20%, un 30%? Colócalo un porcentaje. ¿Tú amas a tu hija menor? Sí. Ok, entonces pongámosle un porcentaje. ¿Qué representa tu hija para ti en tu vida? ¿Un 5%, un 10%, un 30%? Un 40%. Un 40%, listo. Entonces ya tenemos un 40% que está ocupado por tu hija. Ahora, Alexandra, ¿qué porcentaje representa para ti? Álex, Álex, Álex. ¿Cuánto? Álex, Álex 50. Álex el 50%. Entonces ya tenemos 50 más 40, vamos en 90%. ¿Cuánto? El esposo tuyo, ¿cuánto representa en tu vida? Él es parte, mi hijo. ¿Cuánto? Él es parte. No sé. Él es parte. No, por eso, pero póngale un porcentaje. Así sea un 1%, un 2%. Permitamos saber cuánto representa en usted. Ya tenemos 90 ocupado. El 10. ¿Ah? El 10. El 10. Ah, entonces nos quedamos sin espacio. Entonces su mamá no representa nada en su vida. Ah, sí. No, ¿cómo qué? ¿Y cómo me explica matemáticamente? Si ya tiene 90 más 10, va 100%. Pero yo la amo. Ah, no, yo no estoy negando que la ame. Yo no estoy diciendo que no. Pero es que las matemáticas son muy claras. La bimética no se equivoca. ¿Cuánto suma 40 más 50? 90. 90 más 10, ¿cuánto suma? 100. ¿100 ya? ¿Terminó? No, ha dicho, no quiero espacio ni para usted. Con eso se lo digo todo. No, entonces volvamos a distribuir eso mejor porque usted lo distribuyó muy mal. Volvamos a hacer las cuentas. ¿Cuánto le ponemos a su hija menor? Ya sabe que no le puede poner tanto porque necesitamos espacio. 20. Entonces el 20, listo. El 20 para la hija menor, ¿cuánto le ponemos a Alejandra? ¿Alexandra? 30. 30. 20 más 30 da 50, listo. Entonces ya usted no puede exponer de ese 50 porque no le pertenece, es de sus hijas. A tu esposo, ¿cuánto le ponemos? 20. 20 a su esposo. Entonces 50 más 20 da 70. Quedan 30 para repartir entre usted y su mamá. ¿Cuánto le ponemos a su mamá? 15. 15. El 15. Y quedan 15 para usted, las cuentas son muy claras. Pero usted no puede decir que su mamá es el todo de su vida. Es el 15% de su vida. Le quedan todavía 85% asumiendo en el caso que su mamá faltara. Le quedan 85. Dígame, ¿es suficiente 85% o no? Mire, a ver, si con 85 que le quede suficiente. Sí. Si te das cuenta que a veces los humanos son muy exagerados. Usted me hace acordar de Pancho. El otro día llegó mi hijo Aurelio. Imagínate que hubo anoche un avaleo por mi casa. Tremendo avaleo, Aurelio. Le dije, Pancho, sí, mucho avaleo. ¿Cuántas balas más o menos dispararon? Le dije, Aurelio, por ahí dos balas. Le dije, Pancho, es tan exagerado. ¿Cómo que qué avaleo? Pues aquí hay otra que estaba por el mismo estilo de Pancho. Si mi mamá se va, se me va del todo. Y empezamos a hacer cuentas y apenas representa el 15. Entonces, ¿te perdonas por haber sido tan exagerada? Sí. ¿Sí? Sí. Eso, perdón, no importa. Eso es tan exagerada. Usted está buena para juntarse con Pancho. A ver, yo retiro eso. ¿Me dice cuándo? A ver, exageración tan exagerada. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que vamos a colocar algo bonito. Feliz, positivo. Voy a colocar a Samanta. ¿Ah? Voy a poner a Samanta. ¿A Samanta? Samanta. Entonces, coloquemos a Samanta. ¿Ahora con Samanta en tu corazón? Samantica. Ella se ríe. Claro, se ríe. Es que es feliz, es una risa natural. Yo también te amo. Yo también te amo. Te disfruta esa alegría, Samanta. Ajá. Y ahora con esa alegría de Samanta, con esa felicidad que estás sintiendo, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. O de miedo o de tristeza. O de miedo o de tristeza. Nació Samanta. ¿Ah? Nació Samanta. Nació Samanta. ¿Y cómo te sientes? Leo no está. ¿Leo no está? Se va. Se va. ¿Puedo saber para dónde se va Leo? Yo no quiero que se vaya. Y yo no quiero que se vaya. ¿Y para dónde se tiene que ir? A la escuela. ¿Ah? A la escuela. ¿A la escuela? Y me duele que se vaya. No quiero que se vaya. Quiero que esté al lado mío. ¿Quiero que esté al lado mío? Se va. Se va. Tengo que ser fuerte. Se fue ya. No le voy a decir que me molesta que se vaya. Si no le vas a decir que. Que me molesta que se vaya. Ya. Ay. Pero él tampoco se pecará ahí todo el tiempo. No es que él necesita estudiar. Él necesita trabajar. Yo acabo de tener la bebé. Yo quiero que él esté aquí. Se fue. ¿Y él ya sabe que vas a tener la bebé? Ya la tuve. Ah, bueno, entonces. ¿No te parece que está muy acompañada con la bebé? Yo quiero que él esté aquí. ¿Ah? Yo quiero que él esté ahí. Y esté aquí. ¿Y ya hablaste con él a ver a qué acuerdo llegan sin que se perjudiquen los dos? No le voy a decir. Ay, pobrecito. Él nunca va a saber. ¿Qué es lo que nunca va a saber él? Que me duele. Que me duele. Ay, entonces vas a dejar ese olor ahí guardado. ¿Quién pierde? Jacqueline o Leo. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? Eso es como yo tener un dolor y no le digo al odontólogo que tengo olor de muelas. Y no se lo digo. Pregunta. ¿Quién pierde, el odontólogo o yo? No. Ah, si ves. Que tengo un dolor y no lo saco. Y no lo saco. Y que no se dé cuenta que lo tengo. Entonces, ¿quién pierde? ¿Él o Jacqueline? Ah, entonces. ¿Lo sacamos? ¿Se lo decimos? No. No. Ah, bueno. Entonces hay dos alternativas. Guarde los seis meses más ahí y dentro de seis decide si lo retira o lo sigue guardando otros seis meses. O la otra opción es, espere cuarenta y dos años al gordo y él le retira ese dolor. O la retiramos de una vez. Usted la dueña de ese dolor. Si yo fuera el dueño, hace rato lo hubiera retirado. Entonces retirémoslo pues. Entréguemelo. Dolor, vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora sí, coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Algo bien hermoso. Estoy escuchando pajaritos. Estoy escuchando pajaritos. Eso, disfruta esos pajaritos, gózalos. ¿Y esos pajaritos están en alegría? Sí. Claro que sí. Si hay pajaritos es que por ahí cerca hay árboles. Sí. Eso sí ves, que eso es positivo. Sí, lo está sur. Ajá. Y de seguro que hay montañas y hay agua también. Sí. No, feliz, súper, espectacular. Ahora con eso tan lindo en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que hubieras tenido miedo o tristeza. Estoy embarazada de Alexandra. ¿Sandra? Estoy embarazada de Alexandra. ¿Estoy embarazada de Alexandra? Tu miedo. Puedo perderla. ¿Ah? Puedo perderla. Ah, sí, todo está dentro de las posibilidades. Pero una cosa es, puedo perderla y otra vez lo perdí. Adelántate un poco en el tiempo a ver si la pierdes. No. No, entonces, ese miedo que tenías, temo perderla, ya no se justifica, porque no corresponde con la acción envolvente de los hechos que hoy nos ocupan. ¿Por qué? Muy sencillo, no la perdí. Entonces, usted no puede tener un miedo que no corresponde con los hechos. Qué pena que se den cuenta los demás de ese miedo incapacitante, no correspondiente a los hechos. Si quiere, lo hace seis meses más o si quiere, lo retiramos de una vez. Que se vaya de una vez retirada. No, es que, es que no la perdí. Entonces, retirémoslo. Lo retiro, lo retiro, lo retiro, lo retiro. Retirada. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Quiero a Chiara. ¿Quiero a Clara? Chiara. ¿A Tiara? Chiara. ¿Y quién es ella? Mi perra. Ah, mi perra. Mi Chiara. Ajá. Linda, mi Chiara. ¿Estás contenta? Sí. Claro. Porque es que la perrita es el mejor amigo de los hombres. Entonces, ahora con ese amor que estás sintiendo en tu ser, en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. Miedo. Miedo. Si quieres vivir en tu corazón, ve azote. Miedo. Bajando. Surprise. Perdón. ¿Miedo o tristeza? Por ejemplo, miedo a no cumplir, a no alcanzar las metas. Sí. Sí. ¿En algún momento no has alcanzado tus metas? Llego allí, pero siento miedo. Miedo a no poder hacerlo. ¿Pero todas las veces lo has hecho? Sí, lo hago. Ah, entonces no corresponde. Siempre cumplo. Ah, entonces no corresponde. Pero cuando me llevo, me voy para allá, me da miedo. Miedo. Y no quiero sentir miedo. Quiero quitarme el miedo. Yo puedo hacerlo. Claro. Entonces hay dos alternativas. Siga con ese miedo seis meses más. Ya dentro de seis meses, usted decide si prolonga seis meses más o la otra opción es esperar al gordo cuarenta y dos años. O la otra es, ¿me entrega a mí ese miedo de una vez? Y lo retiramos. ¿Quién dice lo? De una vez. ¿Para qué esperar seis meses? Yo lo retiro. Colócalo en mi mano espiritual y me dices, ¿cuándo? ¿Qué acción? Vámonos, miedo, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora sí, en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué quieres colocar? Puede ser seguridad, confianza, determinación. Sí. Sí. Determinación. 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 Entonces coloca mucha determinación. Voy a llegar. Voy a llegar allá. Voy a llegar allá. Hablándole voy a llegar, ¿usted sabe de deportes olímpicos? No. La pregunta que le voy a hacer es muy fácil, porque el resultado de esta competición lo transmitieron por radio, por televisión en toda la nación. Hace 47 años hubo en Calarcá, Quindío, Colombia, una competición olímpica muy importante. Participaban miles, pero daban el premio solo a la mejor, a la que llegara de primero a un determinado punto y lo tocara. No había premio para el segundo. Durante el recorrido había que pasar por unos túneles largos y oscuros. Había que vencer obstáculos, aplicar estrategias, usar mucha inteligencia. Y te lo repito, no había premio para el segundo, solo para la mejor. El premio era un vehículo terrícola, todoterreno, sube por montañas, pasa por ríos, camina por llanuras o desiertos. ¿Sabes quién ganó esa competición hace 47 años en Calarcá, Quindío, Colombia? No lo sabes. Entonces podemos hacer como en el programa, hágase usted millonaria. Puede llamar por teléfono a un amigo que sepa deportes. Dos, puede preguntar al público aquí presente. O tres, yo le doy pistas y negociamos el premio. ¿Qué escoge? Pregunto, ¿quién es? Pregunto, ¿quién es? Ok, entonces preguntas al público. El público te responde dándote unas pistas. La ganadora de esa competición hace 47 años fue alguien de iniciales J.O. Y no tiene nada que ver con Santa Claus, porque Santa Claus se dice jo, 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 jo. Pero esto no tiene nada que ver con eso. J.O. Yo. Exacto. No, yo no, jo. Ganó Jacqueline Osorio esa competición. Hace 47 años demostró ser la mejor, ¿o no? Sí. Exacto. ¿Tú sabes si Jacqueline ganó también la primaria? Sí. Sí. ¿Tú sabes si ella ganó la secundaria? Sí. Entonces, ¿estoy ante una campeona? Y yo hago la pregunta muy elemental. ¿Una campeona debe tener miedo a triunfar, a alcanzar metas? No. Conclusión, ese miedo no era suyo. ¿Quién sabe en qué calle de Calarca usted se lo encontró? Y la persona que lo perdió debe estar desesperada. Busco miedo, doy recompensa. Y qué pena que se den cuenta que usted lo tiene. ¿Lo retiro? Sí. Ah, yo retiro esos miedos. Eso no es suyo. Vámonos, 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 fuera. Ahora sí, ¿qué vamos a colocar donde estaban esos miedos? Seguridad. Seguridad. Confianza. Confianza. La confianza es tan buena, tan positiva, que en Colombia muchos prisioneros salen de la cárcel. Confianza. Con eso le digo todo. ¿O no? Sí. Ah, bueno. Entonces, coloque mucha confianza. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? Ahora, campeona. Te hago otra pregunta. ¿Tú piensas que una campeona como tú debe ser poco expresiva o muy expresiva? Muy expresiva. Muy expresiva. De expresar los sentimientos. Y voy a probar. Campeona, aquí una entrevista para la RTVE. ¿Cómo se siente? Feliz. Eso sí, es bonito. Feliz. Qué rico que usted transmite esa felicidad a todos nuestros televidentes. ¿Qué consejo quisiera darle hoy a usted a todos los participantes de este programa? Que luchen. Que luchen. Por alcanzar sus metas. Por alcanzar sus metas. Bueno, campeona, muchas gracias. Muchos están viendo este programa y yo supongo, pienso, creo, estoy convencido que sí, que sus palabras van a llegar muy hondo a los corazones y las mentes de todos los televidentes. Ahora, campeona, ¿qué consejo le quisiera usted enviar hoy a mi amiga, Jacqueline Osorio? Ella va a llegar lejos. Ella va a llegar lejos. Ella es feliz. Ella es feliz. Ella ama a Leo. Ella ama a Leo. Ella nunca los va a abandonar. Ella nunca los va a abandonar. Son todo para ella. Son todo para ella. Campeona, y a mi amigo Guillermo Vélez, que está aquí con nosotros. ¿Qué consejo le quiere enviar? Gracias. 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 A ti, muchas gracias. El mayor regalo que nos ha dado es el poder venir aquí. Si no vienes aquí, no logramos nada. Qué belleza. Muchas gracias a ti. Campeona, ¿considera entonces que Jacqueline está preparada para regresar? Sí. Bueno, primero, el doctor Vélez te va a dar, no sé, a dar o pedir, me pidió que le diera turno para expresar algo a tu ser. Jacqueline, mira, te voy a pedir un favor. Resulta de que allá en Colombia hay una cosa llamada minas. Con esas minas, de esas minas que explotan. Y tuve un amigo que pasó por una mina de esas y ¡pum! Perdió las piernas. Entonces, yo te voy a pedir un favor. ¿Cuánto me vendes tú tus piernas? Mis piernas. Sí. Tus piernas, ¿cuánto me las vendes? No puedo. No puedes. ¿Por qué no puedes? Si no te gustan. Las necesitas. Ah, las necesitas. Ajá. Lo que pasa es que estábamos ahora aquí, yo vi esas piernas y yo veo que, ¡ay, qué cosa tan linda! Porque esas piernas tienen un color hermoso, lo que yo estoy viendo. Y esas piernas tienen unos piecitos y esos piecitos tienen unas uñas lo más bien arregladas. Claro, por eso te pones esos zapatos para que se puedan ver esas piernitas y esos deditos. ¡Qué belleza! Pero hay un detalle, llegaste aquí caminando, porque esas piernas sirven para caminar. ¡Qué maravilla! Espectaculares esas piernas. Espectaculares esas piernas. Entonces, por favor, a partir de hoy, vamos a empezar a amar y a valorar esas piernas, porque no tienen precio. Yo no te quiero ver a ti sin piernas. Y esas piernas que tienes son muy lindas y valen la pena. No las puedo ver porque tienes unos blue jeans, pero por encima de esos blue jeans yo veo unos pantalones. Por encima de esos pantalones veo unos muslos espectaculares. ¡Qué belleza de piernas! ¡Maravillosas esas piernas! Muy bien. Ahora te quiero pedir otro favor. Yo, cuando trabajé en la hipnosis hace muchos años, y todos estos años siguen, se me han manifestado seres de luz. Y se me manifestó un ser de luz, se me ha manifestado un ser de luz mucho tiempo. Y me dijo que todos nosotros, los seres humanos, todo lo que nos puedan quitar no es de nosotros. Entonces, me dio mucha lidia de entender eso. Entonces, ¿qué pasa? A partir de hoy, ¿sabes qué vas a hacer? Te voy a sugerir algo. A partir de hoy, tú tienes un señor aquí al frente tuyo, que es tu compañero. Entonces, con ese compañero me le vas a dar todo lo que tienes, todo lo que tienes. Cuando te digo todo lo que tienes, no es el dinero. Me le vas a dar cariño, afecto, comprensión, ternura, entendimiento. Y te lo vas a chupar de arriba abajo. ¿Por qué? Porque si alguna vez se va, ¿sabes qué vas a decir tú? ¡Ay, qué dicha! Porque le di todo lo que tenía. Si tú no lo haces y él se va, vas a estar triste y vas a llorar. ¿Por qué? No hubieras sido más cariñoso con él, no hubieras sido más querido con él, no hubieras sido más especial con él. También existe alguien que es tu mamá. ¿Qué vamos a hacer con esa mamá? Le vamos a dar todo lo que tenemos. ¿Qué es todo lo que tenemos? Vuelvo y te repito. El dinero no son cosas materiales. Son cosas que no tienen precio, como el cariño, el afecto, la comprensión, la ternura, el entendimiento. Eso vale la carita, dale un abrazo. Todas esas cosas tan lindas que no tienen precio. Y si alguna vez ella se va, tú simplemente vas a estar feliz porque tú le diste todo lo que tenías. Si no le das eso, entonces, ¿qué ocurre? Cuando ella se vaya, tú vas a estar triste porque, ¡ay! No hubieras sido más cariñosa, no hubieras sido más afectiva, no hubieras sido más querida con mi mamá. Entonces, ya sabes, todo lo que nos puedan quitar no es de nosotros. Entonces, tu mamá no es tuya. Ese señor que hay al frente de nosotros tampoco es tuyo. Esas hijas tampoco son tuyas. Entonces, vamos a dar todos esos seres, todo lo que tenemos. Cariño, afecto, comprensión, ternura, entendimiento. Y cuando se vayan ya, entonces, vas a estar tranquila. ¿Por qué? Porque le diste todo lo que tenías. Simplemente yo te quería molestar para esos dos detallitos, para esas dos bobaditas. Ahora te dejo con Aurelio. Vamos a hacer algo. Visualiza todo tu cuerpo, preferiblemente desnudo, frente a un gran espejo. Míralo bien. Y observa hacer algo en ese cuerpo que no te guste. Sí. 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 Que no te gusta. Mi abdomen. Mi abdomen. Eso tiene solución. Yo voy a pedir permiso al universo. Y voy a aprovechar que tengo aquí algunos abdomens. Y voy a retirar ese abdomen. Permiso. Yo retiro ese abdomen. Ahora, ¿de dónde viene este? De Australia. Y ese abdomen perteneció a la señora Canguró. ¿Qué dice aquí Canguró? ¿Qué? ¿Alzón? No sé qué quiere decir eso. Pero veo que tiene un abdomen como radito. Se ve que ella guardaba al bebé ahí en esa bolsa. Mira a ver si este abdomen de la señora Canguró de Australia te gusta. No. No, no. Eso está muy raro. Permiso, yo quito ese. A ver, ¿este dónde viene? Viene del Congo. Hace rato no recibía el Congo. Abdomen que pertenece a la señora Cunga Malunga. Está subidito de color. Yo lo veo muy oscuro, pero a lo mejor te gusta. Míralo, a ver cómo te parece el de la señora Cunga Malunga. No. ¿Ah? No, eso está muy raro. Ese no. Permiso, yo quito ese. A ver, ¿de dónde viene este? Este viene de... Campo de concentración, Aufix, Alemania, año 19... ¿Y por qué tan viejo? Eso debe decir que se retrasó en el correo. Tantos años. Pero a lo mejor te gusta y tiene una ventaja. No necesita tatuaje porque ya le veo un número ahí de fábrica. Míralo bien, a ver si te gusta. Muy flaco. Y con ese tatuaje ahí tan raro, con ese número no. No, permiso, yo quito ese. A ver, ¿este dónde viene? De Alaska. ¿Eh? Este es... Pero qué tan blanco. Es que, ah, qué sol va a dar en Alaska. Eso parece una bolsa de leche. Mira si te gusta el de la señora Esquimal. La fría. No. No, ese está muy blanco. Esquimal la fría. No, a ver, retiremos eso. Ah, de la China. Esta vez sí me llegó una caja internacional. Con razón dicen que tienen piel amarilla. A ver si te gusta este. Quedas como una paleta de dos colores, pero a lo mejor te gusta. Míralo bien en el espejo. No. No. No, a ver, eso queda uno como combinado. No, permiso, yo quito ese. Voy a colocar el original de fábrica. A ver qué te parece el que el universo escogió para ti. El original. Entonces, ahora sí, mira tu panza, tu abdomen original. Y dime cómo te parece. Mejor. Mejor. No, mejor. El mejor. Diga el mejor de una vez. Es que no hay ni que escoger. Mire qué maravilla de conjunto. Qué armonía. Entonces, ahora sí, envíale mucha aceptación y mucho amor a tu estómago, a tu panza, a tu abdomen. Sí. Sí. Claro, súper. Ahora, mira en ese espejo a ver cómo te parecen tus piernas. Porque si no te gustan, tranquila que las cambiamos. Estoy gordita. ¿Ah? Estoy gordita. Ah, ok, él tiene solución. Permiso, yo quito esas piernas. Permiso, yo las quito. Aquí tengo unas flaquitas que a lo mejor te gustan. Es del mismo paquete que me mandaron de Alemania, el campo de concentración. Yo las voy a colocar. Ahora sí, coloco estas que me llegaron de Alemania, en el 238. Y como te digo, no me están tatuajes. Tienen un número ahí original de fábrica. Mira si te gustan. Están flaquitas. Están flacas. No, muy flacas, muy flacas. Pero eso, comiendo uno bien, se engordan. Mira, es cuestión de darles mucho cariño y ya van engordando. Qué alma. Entonces, retiro de esas alemanas. Sí. Ahora retiremos a esas alemanas. ¿De dónde vienen estas? Ve, de Australia. Es del mismo combo de la señora Canguró Lacos. Te coloco las piernas que eran de la señora Canguró Lacos. A ver si te gustan. Son australianas. No. No, esas no te gustan. Permiso, yo aquí tú. Esas de la señora Canguró Lacos. Aquí tengo también las de la señora Esquimala Fría. Mira a ver si te gustan. Míralas en el espejo. No, tampoco te gustan. A ver, coloquemos la de la señora. ¿Cuál es esta? No sé, es de la china, pero no leo bien el nombre. Es que yo soy muy malo para leer el chino. A lo mejor te gustan. Mírala, a ver. No. No, no, no. Esas están tan amarillas, ¿no? Voy a hacer algo, voy a colocar las originales de fábrica, a ver cómo te parece. Estas son las originales, míralas bien. Son las únicas. ¿Ah? Son las únicas. ¿Me gustan? Son las únicas. ¡Claro! Las únicas. Por eso dice únicas. Porque el universo las supo escoger muy bien para ti. Ahora sí le envías mucho amor a esas piernas únicas. Sí. Entonces envíale mucho amor y mucha aceptación. Sí. Sí. Sí, así soy. Y ahora mira en el espejo a ver qué más quieres cambiar. No. No, ya no. Entonces ahora sí proyectale mucho amor a todo tu cuerpo. Sí. 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 Entonces ahora que te sientes segura de ti misma. Ahora que estás llena de amor, de paz, de armonía con el universo, ¿consideras que estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso? Sí. Entonces campeona, prepárate, ubícate en esa montaña con agua que tanto te gusta, árboles, pajaritos. Y mientras disfrutas el canto de los pájaros, yo voy a contar de uno a cinco, y con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar, a no ser que tengas algún programa especial para hacer con Leo, y lo vas a disfrutar con amor, por amor y en amor. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, inmensamente contenta, jocosamente alegre, ricamente optimista. Uno, va regresando poco a poco. Dos, te sientes liviana, ligera, como si fueras una pluma. Tres, sigue regresando, te sientes inmensamente contenta, poderosamente feliz. Tres, al llegar a cinco, abrirás tus ojos y quieres reír, no sabes ni por qué, pero quieres reír. Y vas a reír porque uno hace lo que le provoca y a ti te provoca reír. Cuatro, prepara que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Cinco, despierta. Qué miedo, ¿no? Yo qué lindo, yo qué lindo. Hermoso, hermoso, hermoso. Si quieres reír, ría, que para eso es la risa, y es gratis. Sí. ¿Qué sensación tienes? Tranquila. ¿Muy tranquila? Veo con más, como si fuera como si estuviera amaneciendo. Veo como si estuviera amaneciendo. Es que hoy empezó un nuevo amanecer en tu vida. Cuando llegué estaba muy cargada, muy cansada, me sentía muy cansada. Cuando llegué me sentía muy cansada. Ahora estoy más. Es como si estuviera despertándome por la mañana. Ajá. Le hacemos la pregunta que le hacemos a todas las que se despiertan por la mañana. Claro. ¿Permite compartir la experiencia? Me da pena. Bueno, no me preocupe, que eso me encargo yo. Sí. Bueno. Entonces, Guillermo, de usted los créditos. Bueno, teníamos el placer de estar aquí con Raquelino Sourio. Bueno, muchas cosas lindas ocurrieron, muchas cosas lindas. Nos hiciste muy feliz. Porque el mero hecho de tú venir aquí y permitir que nosotros llegáramos a todas esas cosas que estaban ocurriendo y que ahora son tan lindas, todo cambió. Entonces, yo sé que va a haber una yaqueline distinta. Yo sé que ese señor, que es tu compañero, también va a estar distinto. Yo sé que todo va a cambiar. Y ya sabemos, y tú lo sabes, y no lo sabes, sino que estás segura de que tienes todo el poder para lograr todo, todo, todo lo que tú quieras. Y eso nos va a hacer a nosotros muy felices. Aunque no volvamos a saber de ti. Pero nos va a hacer muy felices porque lo vas a poder lograr. Y el más beneficiado va a ser Leo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, no contemos las niñas. ¿Qué irán a decir las niñas apenas empiecen a ver esa mamacita tranquila, en paz, echada para adelante, haciendo cantidad de cosas lindas? Todo va a cambiar en tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos hiciste muy felices por el mero hecho de venir a compartir con nosotros. ¿Ok? Ya. Entonces, los invitamos a visitar nuestro sitio, aurelomejía.com. Allí está la agenda de viajes, los lugares de conferencias. También necesitan, encuentran cantidad de información que pueden descargar gratuitamente. Y nos despedimos hoy, 15 de marzo del año 2015. Estamos en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Hasta la próxima. Hasta luego. Buenos días. Te tengo buenas noticias. El próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024, será el curso Presencial de Hipnosis Introspectiva en Bogotá. Aparta desde ahora mismo tu cupo. No te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial, con la hipnosis. Tú también puedes ser un terapeuta como yo. Recibirás en solo tres días lo que yo necesité 30 años para conseguir. Buenos días. Te tenemos noticias. Ya hemos programado el curso de Hipnosis Introspectiva Presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada. Lo dictaremos el italiano Domenico Leone. La mexicana Erika Ortiz y yo. Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez, siempre tenemos cosas nuevas para todos. No te lo pierdas. Inscríbete ahora mismo. Consulta acá los datos de contacto. Enfimoropía Presencial La luz de ¡Gracias!